Si yo pudiera comprender lo que Jesús hizo por mí No bastaría con servirle y dar mi vida, Señor, a ti Señor, a ti te alabaré Dame gracia, dame tu bendición Eres la luz que me ilumina Por el sendero del amor Pues tú sufriste en el Calvario Mi buen Cristo Mi salvador Mi buen Cristo Si yo pudiera entender todo Sería el hombre más feliz Pero yo sé que ya soy salvo Y que contigo me voy a ir Señor, a ti te alabaré Dame gracia, dame tu bendición Tú eres la luz que me ilumina Por el sendero del amor Pues tú sufriste en el Calvario Mi buen Jesús Mi salvador Amén 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 Se NHÉ